¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Frente! ¡Atrás! ¡Otra vez! Ahora voy a hacerlo de lado, sentadilla. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven para allá! ¡Atrás! ¡Ven para allá otra vez! ¡Voy hacia atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Más! ¡Otro poquito! ¡Hacía, tardilla! ¡Va! ¡Voy a dar una vuelta! Voy a ir del otro lado. ¡Vámonos! ¡Voy al frente uno! ¡Solamente uno! ¡Bien! ¡Voy a dar la vuelta! ¡Atrás! ¡Voy al frente otra vez! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Anda de pie! ¡Eso es! ¡Voy a la vuelta! ¡Voy hacia atrás! ¡Eso es! ¡Voy a ir del otro lado! ¡Voy a ir del otro lado! ¡Voy hacia atrás! 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 ¡Voy hacia atrás ¡Ey! ¡Más! ¡Volta! ¡Vuelta! ¡Ras! ¡Vale! ¡Uh! ¿Volta vez? Cuatro, tres, dos, andas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Voy de lado! ¡Bien! ¡Cuatro más! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Apague! ¡Se lo amague! ¡Va! ¡Cambio! ¡Última vez! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ap OCTA y atrás! ¡Y otra vez! ¡Vo! ¡Ve para allá! ¡Aquí! ¡Vuelta! ¡Ey! ¡Bien! ¡Más con tres! ¡Más! ¡Ok!